Bienvenidos al tono de Do Mayor, última lección del repertorio del segundo mes del tema Acordes Primarios. Vamos a utilizar un paso. 1, 2, 3, pulgar, dedos hacia abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sencillo. Primera combinación, Do, tonalidad de Do, primera, cuarta, quinta, solo séptima, y terminamos ahí. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 3, tercero, cuarto, dos, tres, cuatro, son siete, uno, dos, tres, cuatro, final. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer la misma combinación pero tres rasgos, sin cua, pulgar y dedos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cuarta, quinta, final. Siguiente combinación, Siguiente combinación, dos, siete, Fa, y Sol siete, dos rasgos en cada uno. Siguiente combinación, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, son siete, un, 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 dos, dos, tres, cuatro, son siete, Mismos acordes, un rasgueo para el acorde Cuatro puertas Un, dos, tres, cuatro Primera, cuarta, quinta, final Primera, cuarta, quinta, final Primera, cuarta, quinta, final Última vuelta, primera, cuarta, quinta, final